Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de ARK Oh yeah Hoy voy a enseñaros una cosa maravillosa Bueno, supongo que ya sabéis lo de teletransportaros, por si acaso lo digo Pulsáis, mantenéis pulsada la R y donde vamos a ir es a A ver, vamos a ir a Banalan Norte y al Este, ¿vale? Creo que lo he puesto bien, ahora lo vamos a ver Para que sepáis llevar, o sea, para que se caiga No sé hablar Para que sepáis llegar a la cueva Así de primeras Vale Esperamos a que se teletransporte De hecho, habéis visto que llevo como tres días sin subir ningún vídeo Y eso es porque el servidor está imposible Tanta gente jugando Que la verdad es que es una pena Pero bueno Ahora me he conseguido meter, así que vamos para allá Vamos a ver si Si vamos donde tenemos que ir o no Si lo he hecho bien o no Vale Entonces, a ver, miramos el mapa Y sí, aparecemos aquí Vale, entonces tenemos que ir aproximadamente Al 1085 Aproximado, ¿vale? Aproximado De todas maneras hay unas cataratas Vale, estas son las cataratas Ahí veis que hay dos cataratas, chicos ¿Verdad? Vale Pues a la izquierda de las cataratas Nos encontramos una cueva Que se puede entrar con el Con el murciélago Con el desmodus este Así que Pasamos estas dos cataratas Y justo aquí a la izquierda Veis que hay un tronco tirado Cuidado que no se nos caiga ningún tilacolio encima Es lo único que nos puedo preocupar Aquí hay este tronco ¡Uy! ¡Joder, qué susto me ha dado! Puñetero lag Yo digo, será un tilacolio y la palmo Ya verás Bueno Entonces veis este tronco aquí tirado ¿Vale? Voy a subir El gamma para que lo veáis bien Aquí hay un tronco Pues aquí hay una cueva Que os podéis meter con el murciélago Y esta cueva es maravillosa Maravillosa Bueno, aquí hay unos cuantos bichos Y cosas de esas Como en todas las cuevas Plim, plan, plim, plan Pero como podemos pasar volando Pues pasamos Voy a bajar ahora un poco el gamma Que si no se ve esto muy mal Vale Seguimos por la cueva Y Seguimos Todo recto Aquí hay otra entrada Pero nosotros todo recto Y llegamos a la primera cámara Y si no ha venido ningún tío Que parece que sí Bueno, esto está lleno de drops ¿Vale? Aquí hay uno, por ejemplo Vamos a ver si lo podemos coger No me gusta cuando se cuelga de la pared Que no sepa donde caigo Y me puede caer Quiero aterrizar aquí Aquí quiero aterrizar Joder Es lo malo que tiene esto A ver Relájate Y Pero quieres Aterriza en el suelo Ahí Vale Primer drop A ver que nos da Bueno, pues un par de monturas Muy bien Aquí arriba sale otro Lo que pasa es que lo habrá cogido alguien Ahí arriba sale otro Ese es el que hemos cogido Por aquí abajo creo que salía alguno Oh, mira, aquí hay otro Que este Como está muy pegado al techo No voy a poder aterrizar bien Voy a tener que Este de hecho creo que ni lo voy a coger Fíjate lo que te Ah, sí, mira He aterrizado Bien, bien, bien Vale Este es un poco mierda La verdad Pero bueno Vale Bueno, en esta cámara Si nadie coge los drops Salen seis drops O sea, una barbaridad Una auténtica barbaridad Seis drops Bueno, seguimos Si no me equivoco Hemos venido por ahí Pues hay que irse Creo que por aquí No, no, no estoy seguro A lo mejor hemos venido por aquí Ya no me acuerdo, tío No, sí, por aquí, vale Y aquí Parece que no hay camino Pero sí Por este huequecito Os podéis meter Y llegamos A la segunda cámara Que en la segunda cámara Hay también drops Aquí hay uno Que alguien lo ha debido coger Aquí hay otro Como veis Vamos a cogerlo En esta cámara Creo que salen Cuatro drops más O sea, ya llevaríamos diez Siempre y cuando Como digo Que estén todos Claro Ahí hay otro Vamos a cogerlo A ver Quieres aterrizar bien Estás tonto Pero bueno ¿Por qué te vas para abajo? Te estoy dando aterrizar Aterrizar Pero en la pared no Papuyo Uy Aquí me tiró sin querer Pero bueno Hemos caído bien Ven Mira, este no está tan mal Este drop me gusta más Bueno En esta sala también tenemos Mira, otro drop Ahora lo cogemos Tenemos el artefacto del fuerte Si no me equivoco Vamos a ver ¿Cuál es? Del fuerte Efectivamente Bueno, lo cogemos Ya lo he cogido antes Pero lo volvemos a coger Otro drop Que esto es una maravilla Esta cueva Es una auténtica Maravilla Vale Pues como os digo En la primera Creo que salen 6 drops Y en esta salen 4 Pero es que esto no acaba aquí Esto hay otra entrada Por algún lado Que ya no me acuerdo Ni por dónde es Yo creo que ¿Por dónde es esto? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No me acuerdo ¿Será por aquí? Sí Debe ser por aquí Otro agujerito Y entramos en la última sala Que aquí hay dos drops más Aquí hay uno Que ahora no está Alguien lo debe coger Y aquí hay otro Como veis No Así no Quiero que te cuelgues Quiero que te cuelgues bien Ahí en el suelo Tu madre Es que me da miedo bajarme Cuando está colgado de la pared Bueno yo creo que aquí Ya me puedo bajar ¿No? Sin peligro Vale Me da un poco de miedo Porque te tira Para donde no es Y te caes Bueno Con lo cual Mira Acaba de spawnear Hay un sarco ahí También Diciendo hola No creo que pueda subir aquí La verdad no lo sé Pues sí que sube Hay que tener cuidado Ostras Un sarco no Hay 25 Bueno Y como os digo Pues esta sería ya La última cámara O sea en total Creo que hay 12 12 Esto Drops Que además aparecen Súper rápido O sea A lo mejor Venimos aquí Mira Ahí hay un tío Que ha venido a coger drops También Pero bueno Mira aquí hay uno Este ha vuelto a aparecer Es que aparecen Súper rápido además Ey Pero súbete arriba Que me lo va a quitar El hombre este Venga Che ¿A dónde vas? Es que este mío Fuera 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 Esto es lo malo que tiene Jugar en oficial Que está lleno de gente Pero vamos Aparecen drops Constantemente Constantemente Nos volvemos a la entrada Bueno aquí directamente Si quieres ya Y lo único que quieres es Coger los drops Te puedes Teletransportar Pulsando el R Como de la misma forma Que hemos venido Mira si es que ya han salido Más drops tío Ya han salido más Si es que No Ahí no quiero que te poses Pósate bien Rompullito Joder Ay Que martirio Me tiene martirizado El murciélago este A ver Joder macho Que aquí seguro que me caigo Que no Bueno Y si me poso aquí Mira Así Vale Vale Otro drop Vale No son excesivamente buenos Pero algunos sí Algunos también Y por aquí había visto otro Otro drop ¿Dónde está? Había visto dos ¿Lo habrá cogido el otro? Chaval ¿O qué? Ah aquí está Que no te poses así Pesado Ahí Muy bien Lo bajamos Pillamos otro Mira este no está mal Bueno Y como os digo Aquí Pilláis drops Uno tras otro Uno tras otro Y pim pam pum Fuera Y ahora Nos volveríamos a la salida Por aquí Como os he dicho Tenéis otro camino Creo que esto es lo que te lleva Nunca he ido por aquí de hecho A ver Nunca he ido A ver No tengo ni idea Que hay aquí Sinceramente Ah Aquí es donde está el boss Este de De la abeja Vale vale Que yo todavía no me lo No tengo las cosas que necesito Para pasármelo Pues ahí que sepáis Que tenéis el boss De la abeja Y nosotros nos vamos a ver Al principio Esto es lo que hago yo siempre Primero me cojo los drops Después me voy al principio De la entrada O sea al principio De la cueva Perdón Al principio de la entrada Digo yo Que aquí hay Ahí me lo he quitado Esto es lo que iba a hacer yo Me saco el megaterio Y esto como está lleno de bichos Me forro a quitina Vamos Hablando en claro Que esta es una Una Cueva Donde pues Uy Que oscuro está esto Y la Y la Vale Vale El único peligro aquí Cuidado Si hay algún tilacolio En los árboles Y esas cosas Vale Bueno pues dicho esto Dicho esto Yo lo que hago es eso Primero me cojo los drops Corriendo Más que nada Para que no me los quiten Y después me saco el tilacolio Ahí al principio de la cueva Porque cuanto más entras en la cueva Hay animales más peligrosos Pero en el principio Hay solo insectos Entonces con el tilacolio O sea perdón El tilacolio no El megaterio Que de hecho lo tengo aquí Como veis en el 5 Ahí abajo Aquí lo tengo Me lo había traído Para esto Pero bueno Y farmeas mogollón de quitina Y mira lo que nos ha dado Bueno una escopetilla Esto de las minas Una armadura Este está bastante bien Un mogollón de monturas Este no está mal El refrigerador Este lo voy a tirar directamente Que es una caca Este también lo voy a tirar Este también Este también O sea te da mierdecillas Pero otras cosas que no están mal Sabes Y por supuesto El artefacto del fuerte Que permitiéndote entrar Con el volador El volador Este En la cueva Es súper 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 Fácil Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Darle like Suscribiros Compartir Comentar Todas estas cosas que son gratis Y aunque parezcan una tontería Me hacéis un grandísimo favor A mí y a cualquier youtuber Y ahora sí que sí Un abrazote chavales Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chicos una cosilla He entrado donde me pensaba Que os he dicho antes Aquí es donde luchas Contra el boss ese De la abeja gigante Pero no Aquí hay una cámara Llena de miel Que supongo que se puede coger Vamos a probar Necesita ¿Qué pone? Usa los puños O equipa A ver Vale Entonces Puedes farmear polímero Y miel Como se puede comprobar Pero en esta cueva No está Yo me pensaba Que estaba aquí el boss Pero no está aquí Vale Lo digo para que lo sepáis Y no daros No daros Datos equivocados Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego chavales No